Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la quiero vivir así Bambolero, bambolera Porque mi vida yo la quiero vivir así Tiene en mi Cuba un sol y una cantina Esa de caña y ron y agua marina El cantinero es un buen cubano La victoria de amor lo volvió malo El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo el agua al diente para olvidar El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba El cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo el agua al diente para olvidar Ovi, Ova, cada día te quiero amar Ovi, Ovi, Ova, cada día te quiero amar Ovi, Ovi, Ova, cada día te quiero amar Ovi, Ova, cada día te quiero amar Se pasaba los días haciendo surco junto a la mula, que ya estaban en suelo hasta la ventana con su postura. Él regaba la tierra con su sudor, esperando la noche con ilusión. Un día muy cansado se va para el pueblo para verla a ella, miró hasta la ventana pero no estaba hasta de la rea. ¿Dónde estará mi novia? Se preguntó. Y el eco de la noche le desplazó. A tu novía la vieron la otra mañana, hablando de querer en la ventana. Un mozo con dinero la enamorado, la separó de ti, te la llevaba. A tu novía la vieron la otra mañana, hablando de querer en la ventana. Un mozo con dinero la enamorado, la separó de ti, te la llevaba. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente, la vida mía. Me va las cosas que son sencillas de comprender, me va el amor de verdad. Beba, 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 beba Lleva la noche y el frío sol del amanecer Lleva el paisaje, la colombina y el río aquel Lleva el amor de verdad Porque mi guitarra está completamente enamorada de mí Sobre mi flecho, la que sintiéndola a mí Porque mi guitarra está completamente enamorada de mí Sobre mi flecho, la que sintiéndola a mí Color moreno, el color de la cara de los roneros Color moreno, el que tiene las camisas por los senderos Color moreno, el color de la gitana que no más quiero Color moreno, el color de la arena del camino Los cielos, hago el camino, los pilares y prados verdes La luz de una candela, la noche y el relente Hago el camino, los pilares y prados verdes Voy contando los días, en la cámara del tren Hay peregrina, hay peregrina corazón mío Por decir tu nombre, por decir tu nombre Yo digo Rocío Hay peregrina, hay peregrina corazón mío Por decir tu nombre, por decir tu nombre Yo digo Rocío Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea ¡Gracias! Bamboleo, bambolea Gracias.